Un balance positivo entregaron las autoridades de tránsito departamental con la reducción de accidentalidad en las vías de Nariño, este comienzo de año y las festividades, esto gracias a la nueva ley que castiga y sanciona con penas más fuertes a los conductores ebrios que se ponen al frente del volante. Sí, algo verdaderamente sorprendente que nos causa mucho agrado, según las últimas estadísticas que arrojan del 1 al 7 de enero del 2014, hay 6 muertos por accidentes de tránsito, a diferencia del 2013, que del 1 al 7 fueron 37 muertos. Entonces vemos que hubo una reducción aproximadamente del 84% en muertes por accidentes de tránsito y esto de verdad se lo debemos a la última ley que fue sancionada por el presidente y que los índices de accidentalidad siempre los elevaba, es el estado de embriaguez. Se espera que los conductores sigan acatando las diferentes leyes y normas que son requeridas para poder conducir un vehículo y así poder seguir bajando las tasas de accidentalidad en las vías de Nariño. Sigue siendo uno el estado de embriaguez y otro los excesos de velocidad, esto ha conllevado a que hayan estas 7 muertos, si de todas maneras ya haciendo un trabajo más de capacitación, más de sensibilización, que lo tenemos que hacer en todos los municipios del departamento de Nariño, yo creo que para el próximo año vamos a reducir aún más estas muertes. ¿Cómo hacen el tema del plan operativo para el 2014? El plan operativo, la policía que es nuestro grupo operativo ya lo está diseñando para las vías nacionales, nosotros nos entregan nuestro grupo operativo a partir del 20 de enero, donde vamos a tener presencia de estos 30 policías en todos los municipios del departamento, en 39 municipios, lo cual nos va a garantizar también el control en el interior de cada municipio.